¿Qué alternativas le podemos dar a los viñedos que nos permitan trabajar con la vegetación nativa y la fauna nativa de forma de aprovechar los servicios ecosistémicos? ¿Qué son estos servicios ecosistémicos? Son esos procesos que ocurren naturalmente en los ecosistemas, en este caso en agroecosistemas, y proveen a la producción de una serie de beneficios. Un beneficio claro es la cosecha de uvas, pero además hay otros beneficios que pueden estar ayudando, y en eso la vegetación nativa contribuye mucho. Por ejemplo, la retención del suelo, la posibilidad de que el suelo no se vuele, no sea erosionado por el agua. Nosotros lo que estamos queriendo ver también es cómo podemos involucrar en estos viñedos plantas, especies de flor, que son atractivas para la fauna que vive en la zona. Fundamentalmente artrópodos, insectos, que tienen funciones benéficas. Mi experiencia se basó en estudiar las comunidades de aves en los agroecosistemas. Los agroecosistemas son los sistemas donde hay producción, pero también se contemplan otros elementos del paisaje, como los bordes, como si hay parches de bosque, cauces. Todo eso empezamos a estudiarlo acá, en la región en Cuyo, en Mendoza, donde evaluamos la presencia de aves en bordes de viñedos y en el centro de los viñedos. Y lo que se ve, por lo general, es lo que estuvimos viendo en toda la región pampeana y el Espinal, la importancia de estos bordes vegetados. En particular en esta zona son cauces vegetados y que las aves están más cerca de los bordes, que son necesarios estos cauces vegetados. Cada finca tiene comunidades distintas de aves, se ven distintas, porque depende mucho del contexto de paisaje en el cual cada finca está. Esto nos lleva de nuevo al concepto de agroecosistema, donde se contempla no solo el cultivo, sino todo su alrededor.